Aquí andamos, ¿cómo está usted? Ahí puede ver dónde estamos esta mañana, JavierSolorsaro.com Estamos en la esquina de Presidente Mazarik Ahí lo tiene usted, Presidente Mazarik, esquina con Emerson Aquí es donde se encuentra Radio 13 Y estamos sobre Mazarik caminando La mañana de hoy son las 7.27, 7.28 Cuando estamos grabando nuestro podcast Así amaneció hoy, Mazarik está un poquito nublado Voy a ir para arriba a ver qué tanto se alcanza a ver Está difícil, ¿no? Bueno, pero ahí está Está medio aborregado el cielo Está nublado, pero no hace frío Debemos de andar sobre 15 grados Perdónenme, 14, 15 grados Ese edificio que está ahí atrás Para los que nos ven fuera de México Es el edificio de turismo Ahí donde hubo cambios en la Secretaría de Turismo Ya saben, hubo cambios De un anunciadísimo proceso de cambio De quien era el secretario Rodolfo Elizondo Ahora ya no está más ahí Está ahora una mujer que habían dado En funciones fundamentalmente empresarias Voy a dar la vuelta para que usted me vea Y aquí ando yo Bueno, ¿cómo está? Ya ahora sí nos vemos cara a cara ¿Qué me cuenta? Pues le digo, no, entonces hubo cambios en turismo Yo espero que Tanta obsesión del presidente Y tiene razón en algún sentido Porque cambie la imagen de México Yo sí le diría Puede cambiar Siempre y cuando Pues el país sea otro Pero no se puede vender lo que no es Es el gran tema siempre de la publicidad La publicidad vende Y muchas veces lo que no nos gusta Son los productos que nos venden Pero ¿qué tal a la hora de la publicidad? Nos hacen comprarlos, ¿no? Ese es uno de los De los grandes temas siempre de la publicidad Podemos vender el país que no somos O qué país somos para poderlo vender bien Diría yo, ¿no? Vendamos el país que hoy tenemos Que hoy caminamos Que nos hemos desarrollado en los últimos años Pues es el país cargado de contradicciones Esto no significa que mostremos esas caras Pero cuando mostremos las otras caras Pues tenemos también que dar soluciones Queremos invitar a los turistas a venir a México Pues bueno, enseñémosle que pasan cosas Tratemos de dar nuestra mejor cara Pero sobre todo el producto El desenlace Él, la gente que venga Pueda decir Yo fui a México Y efectivamente lo que me venden es ¿No? Que ese es un asunto siempre que está Pero presentísimo en el país El turismo es el tercer Es el tercer ingreso importante que tiene el país El primero son Este Pemex Sigue siendo a pesar de la reducción Alarmante de la producción petrolera En segundo lugar se encuentra Ya lo saben Todo lo que son las divisas Que nos vienen De los migrantes Por parte del dinero que nos mandan los migrantes Desde los Estados Unidos Y el tercer lugar es el turismo ¿Cómo hacer para que el turismo Se mantenga en un altísimo nivel? Que el turismo pueda mantenerse Como en ese nivel altísimo de ingreso Debemos estar entre los 10, 11 países Más visitados del mundo Pero aquí ha pasado algo últimamente No hemos logrado con Ser consistentes Pues por los muchos problemas que trae el país La gente dice Bueno, a ver, yo quiero ir a Acapulco Pero si me asaltan en Acapulco ¿Para qué voy? Yo quiero ir a Cancún, hombre ¿Para qué quiero? Bueno, claro No es hasta así todo el país Pero las imágenes ya saben que son Al final muy... Acaban siendo como un estereotipo ¿No? Es que México está jodido Es que México Entonces ahí ya se amó Entonces por eso es muy importante Hoy nos hemos dedicado al turismo No perder de vista La relevancia que tiene Que en nuestro país Las condiciones para el turismo Sean las mejores Y eso vaya de la mano de la seguridad No podemos vender el país que no somos Pero sí tiene nuestro país Muchas instancias Muchos desarrollos Que deben de echarse a andar Y sobre todo no podamos perder de vista algo Créame, no estoy yendo al lugar común Pero usted no puede negar Que las playas mexicanas Sobre todo cuando usted conoce otras Pues se encuentran fácilmente Entre las más atractivas del mundo Y yo creo que eso Nadie lo puede negar Ir al Pacífico Ir al Caribe En México es una maravilla Hay lugares extraordinarios Más allá de los lugares comunes Como significa Si Guatanejo Cancún Acapulco Puerto Vallarta Hay lugares Mazatlán Hay lugares que son pequeños Pero que están cada vez siendo Sinceramente más importantes Así que bueno Por lo pronto hoy Nos dedicamos al turismo Pensando en que hubo cambios En la Secretaría de Turismo Anunciadísimos Eso es increíble ¿No? Ha habido treinta y tantos secretarios de turismo Bueno, una cosa En los últimos cincuenta años No ha habido ¿Cuántos se lo te decía Bien, la ganó es chapa? Creo que catorce Catorce secretarios de turismo ¡Qué bárbaro! Son muchísimos Quiere decir que no hay consistencia Que no hay coherencia Que no hay una política Que se fije Entonces, bueno Esperemos que la señora Guevara Que acaba de llegar Haga su chamba Pero también Esperemos que no podemos Recordemos que no podemos Forzar la máquina Para decir que México Está del otro lado Cuando ni siquiera Hemos cruzado el río Pero eso sí Hay partes de este México Que tenemos que vender Y venderlas bien Y recuerde Uno de los grandes atractivos De un país Como el nuestro Que es un país de sol Así le llaman El país del sol Pues yo le diría Es el turismo Y para eso hay que venderlo bien Porque lo que corresponde Al trato Con los turistas Por parte de los mexicanos De ahí casi Nunca Nunca hay queja La puede haber Pero me refiero Es el menor de los casos El gran asunto Siempre acaba siendo Crearles una infraestructura Y ya lo saben Un turista que regresa Es un turista que no regresa solo Porque le gusta Lo que viene a ver Y se lo platica A sus amigos En el extranjero O en el propio país Tenemos que alimentar El turismo interno Tenemos que Los mexicanos Descansar Y gozar Nuestro país Y los que vienen de fuera Pues abrir la puerta Que no significa Dejarles hacer lo que quieran Como estos Spring Breakers Que tiran Desde el octavo piso Televisiones Eso no lo podemos permitir Por más que sea dinero Que nos ingrese Tenemos valores Tenemos principios Y tenemos reglas Y esas hay que cumplirlas Sean mis Spring Breakers Con dólares O no Bueno A ver que pasa con el turismo Nos dio hoy por el turismo Ya sabe por el cambio Que hubo reciente Y porque ahí viene ya La Semana Santa Pásenla bien JavierSolozano.com Buen fin de semana Por aquí andaremos Ya lo saben Adiós Y ahí lo dejo Con Presidente Mazarita